Un viaje al interior de la materia negra o el mundo de Nierica y el arte huichón. Los cantos, música, pinturas, dibujos, poesía y objetos de chamanes se entrelazan con los poemas y dibujos estimulantes, primitivos y contemporáneos a la vez, de un poeta y escritor que comparte su tiempo entre Francia y México. Conaculta recomienda Nierica, cantos de visión de la contramontaña. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Gracias por ver el video.